Bailando, moviendo, estallo de alegría porque bailar, ya, ya, me hace volar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, ya, y pa' gozar Mira en la pista, estamos en fiesta, sigo sin parar, gózalo por mí, gózalo por ti Baila rumba, samba y zumba, vamos a disfrutar, échalo por mí, échalo por ti Que cuando baila, verás la vida es mejor, bailar no cansa y te olvide del dolor Amigo, baila, que hoy vamos a celebrar, no hay rosa tan preciosa que bailar Bailando, moviendo, estallo de alegría porque bailar, ya, ya, me hace volar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, ya, y pa' gozar El sonido está caliente y te va a gustar, baila por ahí, báilalo así Lo que suena en la mente te arrebatará, no hay cosa más hermosa que bailar Bailando, moviendo, estallo de alegría porque bailar, ya, ya, me hace volar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, ya, y pa' gozar Bailando, moviendo, estallo de alegría porque bailar, ya, ya, me hace volar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, ya, y pa' gozar Bailando, 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 estallo de alegría porque bailar, ya, 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 me hace volar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, ya, y pa' gozar Yo quiero tus manos al tiempo de este ritmo pa' vibrar, ya, 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 ¡Gracias!